Un día viniste y mi vida con un peso escapó Te acercaste un pulgo entre las sombras, no hubo ni presentación Te has metido dentro de mis sueños, invadiendo hasta mi intimidad Ahora tú eres mi pesadilla, mi amarga realidad ¿De dónde viniste? De algún sitio se escapó ¿De dónde viniste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!